En la oscuridad de la noche, una criatura vuela sigilosamente por el territorio americano. Su nula cabeza parece estar fusionada con su pecho. Su cuerpo es humanoide y no se sabe si tiene plumas o pelos que cubren todo su cuerpo. Pero se distingue por tener enormes alas. Es el Mothman, u Hombre Polilla. Un criptido estadounidense que se ha reportado cientos de veces por más de 50 años. Entonces, parecería ser una criatura que solo aparece cuando en la nación ocurrirá una tragedia. La más reciente aparición del Hombre Polilla se ha dado hace unos días, cuando un hombre el cual no quiso identificarse entregó una serie de fotografías donde había podido capturar el encuentro con el Mothman. Las fotografías están dando la vuelta al mundo y su relato también, donde narra que mientras conducía, observó a una criatura que saltaba de árbol en árbol por lo que se detuvo para ver el extraño acontecimiento. Y pudo tomar estas imágenes. Los hechos ocurrieron en el estado de Virginia y un medio local las publicó. Estas imágenes están dando mucho de qué hablar. Es el presagio de alguna tragedia nacional. Como dicta la leyenda del Hombre Polilla que se apareció por primera vez en Point Pleasant, West Virginia, un 12 de noviembre de 1966. Lamentablemente no cuento con las fotografías originales para revisar los metadatos y poder determinar si las imágenes no están manipuladas. Ya que esta silueta para muchos podría ser Photoshop. No tenemos conocimiento de una criatura con tal morfología en la fauna silvestre. ¿Se tratará en verdad de un críptido que se oculta en los bosques de Virginia? Mi equipo de la asociación Oxlac no lo piensa así. Por la experiencia que hemos tenido con otros casos, muchas veces se tratan de imágenes para publicidad, parte de alguna campaña o simplemente engaños para llamar la atención. Pero en esta ocasión, después de analizar las fotografías, llegamos a una conclusión diferente. Como vemos en estas imágenes, observamos la silueta de un ave. En ninguna parte se observa que tenga piernas o extremidades largas que nos indique que la morfología sea humanoide. Sin embargo, en esta imagen, que es la causante de la viralidad y que muchos piensan que se trata de Mudman, sí se le notan piernas. ¿Pero por qué? Pongamos atención en las opuestas piernas. Como ven, parece que son muy flácidas. Incluso lo podríamos apodar como patas de fideo. Esta característica nos llevó a entender lo que pudiera ser. Y esto es que se trata de un ave rapaz con su presa. Sí, un búho que ha capturado una serpiente, como vemos en estas imágenes. Nuestro ilustrador Marco García nos realizó un dibujo de cómo es que la silueta pudo engañar a nuestros ojos. Y es por eso que en las dos primeras imágenes solo vemos al búho sin la presa. Caso resuelto. ¿Ustedes qué opinan? Sin embargo, aunque las fotografías no sean una evidencia de la existencia del hombre polilla, no significa que no nos esté acechando bajo la oscuridad de la noche en territorio estadounidense. Esa es la emoción del descubrimiento de seres críptidos. Ya están disponibles dos tomos de mi libro de criptozoología Oxlac, material inédito con fotografías, ilustraciones y videos de mi investigación por México en busca de criaturas críptidas. Son iBooks que pueden descargar desde iTunes y en la descripción de este video les dejaré el enlace. Recuerden que son 13 tomos y al final de cada tomo hay una pista a resolver. Si eres un buen investigador y resuelves los 13 acertijos antes que nadie, te regalaré un Xbox One de mi colección. Mi nombre es Oxlacastro y recuerden que juntos somos La Legión Oxlac. Hasta la próxima. Un bestiario insólito En tomos coleccionables Disponibles en iBooks Store Cryptozoología Oxlac. Cryptozoología Oxlac. Gracias.